Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijoprogre de hoy, 30 de enero de 2020. A estas alturas a nadie le sorprenderá la verdadera pasión que sienten los dirigentes de Podemos por no dar un palo al agua. Pero por si alguno tenía alguna duda, una vez conformado el maravilloso gobierno de coalición que al parecer tanto urgía, las están despejando absolutamente todas. Tan solo hay que ver la limitada capacidad de gestión de Unidas Podemos en el gobierno de coalición con una agenda pública mucho más escasa en comparación con la de sus colegas, los ministros socialistas. En 18 días solo la titular de trabajo Yolanda Díaz ha protagonizado reuniones con actores sociales para materializar la subida del salario mínimo interprofesional. Conscientes de su posición y de que aunque algunos lo veamos complicado pueda haber votantes del partido de iglesias que puedan despertar del letargo y ver que lo que tanto les surgía era llenarse los bolsillos sin mover ni un solo dedo, desde el partido buscan compensarlo con una estrategia de intensa exposición mediática. Los cinco ministerios que Pedro Sánchez cedió a miembros de Podemos no disponen de grandes partidas presupuestarias. En el Partido Socialista seguro que hay gente que se ríe del golazo que les metió Falconetti, ya que hay días que no tienen ningún acto en la agenda de gobierno. Aparte del viaje de iglesias ayer a las zonas afectadas por el temporal, desde el lunes 13 de enero a hoy, solo la ministra de trabajo ha tenido actividad gubernamental. El resto se ha limitado a intervenciones en medios de comunicación. Esos medios de comunicación, por llamarlos de alguna manera, que adoran al líder morado y a toda su cohorte. Iglesias y su equipo saben que necesitan reforzar su escasa actividad con intervenciones ante los medios de comunicación. La televisión es donde más cómodos se sienten, porque en Podemos defienden que es el medio más fácil para llegar a los electores, más bien para engañarlos. Y así lo muestra la agenda de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha protagonizado tres entrevistas desde que llegó a la Moncloa. Resulta verdaderamente significativo que Iglesias y Montero no hayan tenido actividad pública ningún viernes ni lunes desde que se formalizara el gobierno. ¿Alguno de vosotros ha escuchado a algún autónomo decir que le urge hacer algún trabajo y tomarse dos días de vacaciones? Más bien lo contrario, ¿verdad? Si tanta urgencia había en formar un gobierno y tomar medidas, ¿no deberían de trabajar horas extras? Aunque bueno, pensándolo bien y viendo en las manos en las que estamos, mejor que se estén quietitos. Esto que os cuento si hablamos de Pablito e Irene, pero qué decir del resto de ministros como por ejemplo el maravilloso ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuyas labores hasta el momento se han limitado a dar una entrevista a la sexta, ¿a quién si no? Pero hay quien todavía lo mejora, como es el caso del titular de universidades, Manuel Castells, que ha hecho menos aún que los mencionados anteriormente. Fijaos si era urgente la conformación del gobierno, que en cuanto se llevó a cabo la investidura, se marchó a California durante dos semanas para según la formación morada cerrar asuntos personales. Ay Dios, si no fuera por lo serio que es y porque todo este desmadre lo pagamos todos, sería como para morirse de la risa. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os estén informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.